Este juego te da $6.50 solamente al registrarte Lo abrimos, ponemos aquí un código de promoción secreto Y al hacer clic aquí, fíjate como mi balance va a aumentar a $6.50 Esto aquí son $6.50 así de rápido Todo lo que hiciste fue poner un código secreto y abrir la aplicación Y te puedes estar preguntando Raúl, ¿cuál es este código de promoción secreto? Pues mira este video de principio a fin Porque te estaré compartiendo a través de este video Las letras del código secreto Para así premiar las personas que soporten este acento de reggaetonero Hasta el final de mis videos Ojo, este código es único para nuestra comunidad Seré estrenado en este video Así que presta mucha atención papu Una vez que tengas todas las letras del código secreto Vas a insertar la palabra al abrir la aplicación Para así obtener $6.50 en tu balance Aplicación número 1 En primer lugar tenemos esta aplicación Todas las aplicaciones que voy a estar mencionando Tengo varias con las cuales vas a poder ganar dinero Y además revelarte algunas que son scams Vas a poderla encontrar directamente abajo en ese primer comentario que dice Fijado ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Watson, te tengo excelentes noticias Presta mucha atención a lo que te voy a decir Las primeras 100 personas Que descubren el código secreto Cual voy a estar compartiendo aquí en este video Letra por letra Y lo pongan en la aplicación Van a poder retirar Esto es aparte de los $6.50 Que te va a estar regalando la aplicación Vas a poder retirar al instante Un dólar Así que presta atención Te lo voy a mostrar todo aquí en este video Modo Prestando atención Activado Me encanta poderte ayudar así Poder engordar tu bolsillo Y hay muchos videos allá afuera Que te chupan Te sacan La misión mía es aportarte Así que me callo Te muestro Lo primero que vas a querer hacer Es cambiar el idioma de la aplicación Fijate aquí En esta ruedita la tocamos Seleccionamos esta bandera Y luego podemos poner la aplicación En español tal cual Te voy a revelar las mejores formas De ganar dinero con esta aplicación Número 1 Jugando el juego Cuál es bien entretenido Para eso hacemos clic aquí Donde dice comenzar Y lo que está haciendo esta persona Este juego se llama Camino del dinero Y lo que estamos haciendo es Seleccionando Fijate que hay dos paredes Una azul y una roja La azul fíjate que viene siendo algo positivo Como por 16 Y aumenta este balance aquí Y luego la roja siempre viene siendo algo negativo Una división O una resta Y lo que queremos hacer es llegar al final de esta calle Con el mayor número posible Dado que eso se va a reflejar luego en nuestro balance Y una vez que llegues al final Así tal cual Vas a ver que la aplicación te permite Doblar por 2, por 3 o por 4 Los números de monedas que ganaste O billetes en este caso Así que vas a seleccionar una Te sale un pequeño anuncio Cerramos el anuncio Y como ves Nuestro balance aumenta Nos dan bastante punto en estos niveles Y ya de esa manera pasaste al nivel 2 ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Vamos a sacarle el máximo jugo a esta aplicación Así que presta atención Ves este cofre aquí Lo voy a tocar Y luego voy a seleccionar dos cualquiera Y como ves Me acabo de ganar billetes Y también un cohete Hacemos clic aquí donde dice afirmar Y el dinero va aquí arriba Y el cohete va aquí a estos 3 poderes Creo que es momento de hablar de ellos Recuerda este cofre Lo puedes apretar cada 5 minutos Los poderes te sirven Presta atención Cuando yo empiezo a jugar el juego El primer cohete Me da la opción De ir más rápido Fíjate lo rápido que puedo ir Con este primer cohete Igualmente te puedes mover El segundo Que es este imán Te permite que esas monedas Que estás viendo aquí En vez de yo tener que ir a ellas Ellas van a ir a mí Fíjate como yo estoy aquí Y las monedas van a mí Así tal cual Y el tercer poder te dice Si lo tocas ¿Cuál es la puerta La pared La cual debes derrumbar? Se ponen en verde así Y es esa Y ya Se película traba Y sé exactamente A cuál es la pared Que debo ir De esta manera No tengo que estar haciendo Ningún cálculo Ni pensar Voy directamente al color verde ¡Qué chulo! Y recuerda Cada vez que llegas al final Tienes el chance De los puntos que acumulaste Multiplicarlos por 2 Por 3 Por 4 Solamente haciendo clic aquí Ahora Sé que te estás preguntando A lo mejor Raúl ¿Para qué sirven esas monedas? Esas monedas que voy a estar coleccionando Aquí como estás viendo ¿Para qué me sirven? Bien Te sirven para aumentar Esta barrita aquí ¿Ves aquí esta barrita? Al coleccionar monedas Se llena hasta el final Y cuando llegas al final Te dan el chance De hacer un nivel bono En el cual Puedes ganar aún Más dinero El nivel bono Luce así Hacemos clic donde dice Inicio Y este es diferente Tienes que concentrarte Va a ser muy difícil serlo Mientras estoy hablando Pero lo que va a pasar Es que aquí tienes el chance De ganar más dinero todavía Increíble que he llegado Hasta aquí hablando Dos tacos después Mira los puntos Que voy coleccionando Ya perdí aquí obviamente Porque estoy hablando Pero como puedes ver Gané muchos más puntos Que un juego regular Y aún puedo doblarlo por dos Vale le di con todo Cuatro Estos niveles bonos Son bien buenos ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Por supuesto que es la parte Que más quieres aprender Cómo puedes retirar tu dinero Bien Si has seguido mis pasos Has jugado dos niveles Por lo menos Y has doblado tus puntos Al final Vas a ver que te va a salir Un menú aquí Número uno Tenemos esta moneda aquí Que más adelante te voy a decir Cómo esta moneda significa Cinco dólares Presta atención Es parte de los trucos Que te quiero revelar Me tienes con ansiedad Watson Y además tenemos unos billetes aquí Si haces clic en los billetes Vas a ver que puedes sacar tu dinero A través de Payer Paypal Gcash O USDT Ahora Si encuentras el código Que comparto en este video A las primeras 100 personas Le va a dar la habilidad De sacar un dólar Al instante Como estás viendo aquí La aplicación El mínimo de retiro Aparte de este regalo A las primeras 100 personas Son 10 dólares Siendo 100% honesto En promedio te debe demorar De 5 días a una semana Llegar a este balance Que luego puedes sacar Directamente a Paypal Estamos hablando Que juegues Unos minutos al día Ahora Si quieres minimizar ese tiempo Y te muestro En una forma en la cual No solamente las primeras 100 personas Sino todo el mundo Puede ganar 5 dólares Quédate conmigo Que más adelante Te lo voy a dar Todo masticado Con esta aplicación Esto me lleva A la segunda aplicación Y es esta aplicación De unos desarrolladores confiables Gibby Que siempre están sacando Aplicaciones raras Esta aplicación Probablemente No te digo Te muestro ¿Cómo puedo ganar dinero Con esta aplicación? Estas aplicaciones de Gibby Me da la impresión Que la persona que las crea Se come unos hongos Hace algún tipo de viaje Y luego se le ocurren ideas así Esta aplicación como funciona Es nueva Así que no te asuste Que no funcione perfectamente Ellos van mejorando Haciéndole diferentes actualizaciones Pero como ganas dinero Es poniendo un conteo regresivo No te digo Te muestro Vas a poner un conteo regresivo Y si te fijas Una vez que el tiempo llegue a cero Este dinero va aumentando Y te lo van a ir dando No es mucho dinero Pero como ves Es una forma sencilla Y una aplicación En la cual Sin hacer nada Puedes aumentar tu balance Una vez que llegue a cero Tu balance se va a reflejar Aquí arriba Como puedes ver Y como aplicación De Gibby al fin Tiene muchas formas En las cuales puedes sacar tu dinero Paypal Payer Gcash Amazon Y muchas otras formas más Mínimo de retiro 35 centavos ¡Qué bonita es esta vida! Antes de darte la aplicación Número 3 Deja de mostrarte Una aplicación que están promoviendo Y no paga Y es esta De Wonder Step Joy No sé cuál es la fijación De estas aplicaciones Que no pagan De crear aplicaciones Con las cuales nos engañan Diciendo que vamos a caminar Y ganar dinero Esta aplicación Y te la voy a mostrar ahora Te dice que veas anuncios Y luego dices que vas a poder Ganar cash O sea dinero Sin embargo He visto todos los anuncios Y en ningún lugar aquí Te da la opción De poder retirar A tu cuenta de Paypal De hecho no hay ningún balance Solamente lo único que puedes hacer Es ver estos videos Que ya lo hice ya Y no hay ninguna opción Si hago clic aquí Solamente me sale texto No hay nada que diga Que puedo retirarme dinero Así que esta aplicación No te la recomiendo Si lo que quieres es ganar dinero Ahora La que sí te recomiendo Es esta nueva aplicación También de unos desarrolladores confiables Gaming Que se llama Treasure Solitaire ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Una vez que ingresas a la aplicación Tienes dos opciones Número uno Jugar sin registrar Te hago que no te recomiendo Watson Porque vas a perder tu tiempo Te recomiendo que hagas clic en el botón azul Y te registres con una cuenta de Google O con Facebook Para que no pierdas tus puntos Luego de eso Vas a entrar a la aplicación Donde tu misión es jugar solitario Y en este caso Ganar 400 puntos Hacemos clic en Play Y la aplicación te enseña Cómo jugar solitario Si no sabes Literalmente te dice Dónde tienes que poner las cartas Y mira este balance aquí Este balance no Esto es números Que dice 130 de 400 Queremos que llegue a 400 de 400 Así que seguimos el tutorial Es todo lo que tenemos que hacer Como ves Ya pasé los 400 Puedo seguir jugando si quiero Pero si lo que quieres es ganar dinero Vas a ir directamente Hacer clic en este botón aquí Y te va a decir que tu misión está cumplida Y ahora puedes multiplicar por dos Tus tickets Haciendo clic aquí 6 Creo que por 6, ¿no? Y tus tickets se van a reflejar aquí arriba Te puedes preguntar ¿Para qué son estos tickets? Watson, presta atención Vas a hacer clic aquí en esta ruleta Y lo único que estamos haciendo Es dándole vuelta A ver qué tal Mira tu balance está en cero Voy a hacer clic aquí Y a ver qué ganamos Y como ves Te acabas de ganar un dólar Así de rápido Luego puedes volver a hacer clic aquí Y te van a cobrar 50 tickets Para darle vuelta a estas ruletas Vamos a ver qué ganamos esta vez Y 10 centavos más de dinero real Así de fácil Eso está fácil ¿Cómo puedo ganar más dinero Con esta aplicación? Para ganar más dinero Vas a hacer clic aquí Donde dice loto o lotería Y cada día en este caso En solamente 10 horas Esta aplicación va a estar rifando 10 mil dólares Lo único que tienes que hacer Es ver un video aquí Y te van a cobrar 100 tickets Para darte un ticket de esta lotería ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para sacar tu dinero Vas a hacer clic en esta billetera aquí Donde va a mostrar tu balance En este caso es un dólar con 10 Y una vez que llegas a 10 dólares Vas a poder retirar tu dinero Directamente a Paypal Esta aplicación 100% está pagando Pensaste que se me había olvidado Claro que no Recuerda que te mencioné este botón Y cómo puede darte 5 dólares Pues te voy a mostrar cómo puedes hacerlo Haces clic en este botón Y la aplicación te dice Obtengo una recompensa gratis de 5 dólares Te van a dar 5 dólares 2.50 por cada video que crees De esta aplicación Ahora Sé lo que estás pensando Raúl ¿Cómo voy a crear un video Mostrando mi cara largo? Nada de eso Walsop Presta atención Si hacemos clic aquí donde dice Normas o las reglas Fíjate lo que dice Graba un video De 15 a 45 segundos Así de rápido Y súbalo a tu cuenta de YouTube En este video no tienes que mostrar tu cara No dice aquí nada de mostrar tu cara Lo que sí debes mostrar es Cómo encontrar el juego En Google Play Mostrar el juego El proceso de ganar Y formas de retirar dinero Además te piden Que adiciones unas etiquetas Y que pongas el código YMONEY Las etiquetas Si miras atrás Ellos te las dan aquí Y de hecho te da un ejemplo De cómo debe lucir tu video Si piensas que crearte un video Es complicado para nada Waxo Lo único que estamos haciendo Es buscar la aplicación Así tal cual Y en tu teléfono Aprietas la opción de poder grabar la pantalla Ni siquiera tienes que grabar el audio Puedes poner que nada Y ya de esa manera Estás grabando ya la pantalla Haces clic en Play Que es abrir la aplicación Y lo único que tienes que hacer Es clic aquí donde dice Comenzar Tal cual como si estuvieras jugando Puedes utilizar los poderes así Para que te sea más fácil todavía Y luego muestras donde retirar Que es aquí Así tal cual Donde muestras que puedes sacar tu dinero A través de Paypal Y todas esas otras formas Luego para parar tu video Haces clic aquí donde dice parar Al hacer un video así Para YouTube te van a estar dando Dos dólares con cincuenta Y al hacer uno para TikTok También te van a estar dando Dos dólares con cincuenta Este dinero Una vez que retires Se va a sumar O sea si retiras diez dólares Te van a estar dando Quince dólares Larga vida al reggaetonero Pero ojo No vayas a ningún lado Si quieres que te siga enseñando Con este asiento de reggaetonero Otras formas en las cuales Tú puedes ganar dinero Vas a querer hacer clic En este video Que está al lado mío Por Dios hombre Tenga piedad de sus suscriptores Pare de cantar Y seguimos ganando Dinerito Y seguimos ganando